Se ha detectado una alerta sanitaria para Nicaragua ante la posible aparición del virus chikungunya en el territorio nacional, mientras en Guatemala, donde ya se registran casos, está decretada una alerta epidemiológica. Para evitar la introducción del virus chikungunya a Nicaragua, la titular del Ministerio de Salud anunció la activación de una alerta sanitaria para el país. Según declaraciones de la ministra de Salud, Sonia Castro, a medios oficialistas, con esta medida de prevención se activan los planes de limpieza para evitar la propagación del mosquito transmisor. Se espera que las autoridades ejecuten planes de prevención en conjunto con las instituciones del Estado, el sector privado y la población en general. Se instruye a todas las autoridades del país en la toma de medidas pertinentes para prevenir la introducción del virus y controlar cualquier brote epidémico. Se orienta a todos los nicaragüenses a implementar las medidas preventivas necesarias para proteger a las personas, familias y comunidades. Mientras tanto, en Guatemala se ha declarado alerta epidemiológica para contrarrestar cualquier brote posible. Hay registros sobre personas contagiadas con la enfermedad en este país centroamericano. Se han adoptado medidas sanitarias en la frontera con El Salvador, donde los casos se elevaron a 1.300 infectados por el mosquito, que también transmite el dengue.